y y y y y y ¿Se oye mejor de acá? ¿Se oye mejor? Yo también tenía esa impresión de un deseo de los compañeros. Se me hace que desde la 3 se oye mejor. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer al compañero de cama, al compañero Rogelio, la invitación. Y yo, compañero Miguel, el secretario del gobierno de Morelos, que nos haya acompañado y además infrado sobre la situación del campo de Morelos. Y yo, francamente, no sé por qué me invitarme a entrar en el campo, porque no es un tema del que yo sea ya como especialista, con nuestro doble básico. Entonces, le tomaré la libertad de hablar de la situación nacional, aunque con la exposición de su compañero Miguel, que era muy larga. Es una manera que pudiera parecer de simplificar, pero en realidad nosotros necesitamos dos cosas. inversiones muy importantes de dinero. Gracias. Y, ahí, ahí se me empiezan a mover a los sonidos, ya no sé si acercamos o abercamos, ahí como estaba, si no, se apeña el sonido. para nuestra estructura que se requiere porque tenemos que hacer realidad lo que plantea nuestro compañero presidente, quienes nos dan de comer, comen, porque es sin duda si nuestro país es desigual y es injusto, con los hombres y mujeres del campo es ha sido permanente esa desigualdad y esa injusticia si en el país una minoría es favorecida por el trabajo de todo el pueblo en el campo esto será de manera mucho más brutal, me parece yo les comentaba a Luis Miguel Barbosa gobernador de nuestro pueblo en su cierre de campaña hubo dos bailables y un segundo bailable hicieron hombres y mujeres de la sierra poblana adultos mayores y había un mujer que estaba bailando descalza, eso no sería extraordinario porque hay hombres y mujeres que bailan descalzos hay bailes que se hacen descalzos pero era evidente que esta mujer no había tenido un par de zapatos en todas y esto solo puede pasar solo pasa en el campo mexicano eres mujeres, eres pobres, eres indígena y te caen todas las desigualdades todas las adversidades y en pleno siglo XXI que este tipo de cosas se asocian a la situación pero el otro problema que nos plantea Guillermo es quizás el problema todavía marido porque si bien hay carencia de recursos y tendremos que obtener los recursos para que el país sea autosuficiente en materia alimentaria estamos importando el 60% del maíz que consumimos es una locura porque se plantea no como comentarían los compañeros secretarios de que no es rentable la producción pero hay menos que no sea rentable cuando me refiero a las políticas económicas en los gobiernos liberales han prácticamente quebrado el campo plantean que es más rentable importar nuestros alimentos estamos importando el 60% del maíz lo cual es un verdadero despropósito porque nos ponen en una condición de dependencia absoluta si con la presión que don Antonio en este momento hacia nuestro pueblo y hacia nuestro gobierno decidiera no vendernos o vendernos al doble o al precio que le diera la gana los alimentos nos pondría en una dificultad mayor ya lo digamos en las cosas como la gasolina donde importamos el 70% y la gasolina los servidores del petróleo siguen siendo hoy por hoy el combustible que se utiliza prácticamente toda la generación de energía necesaria para la producción en el campo y la ciudad entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo verdaderamente de ¿cómo lo podría lograr? un trabajo excepcional erótico de un esfuerzo increíble para que volvamos a construir a reconstruir la planta productiva del campo y la ciudad seamos autosuficientes en lo fundamental nosotros no estamos en desacuerdo en tener intercambio con los pueblos del mundo pero creemos que ese intercambio debe ser favorable a nuestro pueblo y no que sea intercambio de dependencia de control de subordinación de empobrecimiento de nuestro pueblo porque lo que pasa con nuestros autores del campo en torno a los intermediarios le pasa a nuestro país en torno a todo lo que produce que o está en manos de capital extranjero de grandes transnacionales o de un buñado de mexicanos que son parte de la oligarquía y los mexicanos solo tienen títulos porque no tienen mayor compromiso con el país y el pueblo viene viendo las condiciones de pobreza y de desigualdad creando cinco de carnes niños comen una vez al día en nuestra patria y si son indígenas si son pobres si son campesinos ocho de cada diez comen una vez al día es monstruoso ese dato que es absolutamente odiciado entonces me queda claro que nosotros tenemos que generar comisiones de creación de infraestructura de modificación y de fortalecimiento de los procesos que obtuvimos en el campo generar ya autosuficiencia y romper efectivamente con el intermedialismo de tal manera que se hagan no solo empresas familiares sino sociales que puedan darle valor adicional a su producción o que en el peor de los casos puedan llegar directo a los mercados para poder obtener el mejor precio posible de los productos que estén generados de los productos que se hagan que se hagan un gran reto que se hagan un gran reto hay otro tema que casi no se toca y que me parece que por eso es probable de plantearlo y que es la redistribución de la tierra yo estoy convencido que en pleno siglo XXI hoy nuevamente está acaparada la tierra en unas cuartas años y los productores del campo regularmente no solo no tienen control sobre lo que producen sino a veces muchas veces son asalariados en la producción de estas mercaderías y esto genera una situación de explotación todavía más brutal que en las ciudades porque en el campo si en las ciudades hubo seguro social aunque fuera escamoteando haciendo que la gente o estuviera estricta en intervalos o que la pusieran con los pueblos menores a los que recibían en el campo prácticamente la seguridad social ha sido inexistente desde las épocas de desarrollo económico importante en el país entonces nosotros tenemos que construir condiciones de la distribución de la tierra de acabar con lo que hoy comentaba en la mañana en Cuernaval con un gran revolucionario que ustedes tienen en Morelos a un emblema de la revolución mexicana que fue Emiliano Zapata con el tema de la distribución de la tierra la tierra es para quien la trabaja que por cierto es un lema de los sectores y Felipe Ángeles que era un revolucionario militar de carrera de los pocos que pasaron a apoyar la revolución en el un alto grado de la general desde que se incorporó a las filas revolucionarias planteaba que el problema era la propiedad privada ilimita y refiriéndose lo que tendría por propiedad privada ilimitada y que alguien pueda ser dueño del agua puede ser dueño de los bosques puede ser dueño de los mares puede ser dueño de las montañas puede ser dueño de los minerales puede ser dueño de petróleo que es de la humanidad y en el caso concreto de nuestro territorio del pueblo de México y me parece por lo tanto que nosotros tenemos que poner un ínte a esa propiedad privada no estamos planteando que darle la propiedad a nadie sino estamos planteando que todo mundo tenga un techo que todo mundo coma tres veces al día que todo mundo diga bien de su trabajo que tenga el centro de educación la seguridad social además en el campo si es importante abrir las universidades a los jóvenes en las ciudades en el campo es muy importante nosotros tenemos que liberar los talentos de las jóvenes y los jóvenes en todos los espacios del país y el campo requiere con mayor fuerza este tipo de oportunidades porque se puede amar la tierra se puede comprometerse con la producción agrícola y agropecuaria en general y se puede hacer de manera profesional con formación académica importante y con experiencia de trabajo con la tierra que como resultado hombres y mujeres absolutamente comprometidos con lo que están realizando entonces nos sostienen porque además a los hijos y a las hijas del pueblo el acceso a la educación universitaria nos cambia no me canso de decir que vive con una familia pobre que crecí con una abuela materna que era una niña que tenía tercera primaria y que la existió en la universidad donde cambió la vida de madre una jefa de familia madre soltera y por supuesto el poder acceder de la primera generación que con oportunidad de entrar en la universidad te da otras condiciones sin duda sobre todo la educación es concientizadora comprometida con nuestro pueblo que me parece que también es una parte real entonces yo estoy convencido que esta revolución sin violencia que se llama la cuarta transformación debe llegar a todos estos aspectos debe generar que recuperemos todo lo que es el pueblo puertos, aeropuertos carreteras, playas generales agua, petróleo telecomunicaciones banca todo hasta la calle que se formó telecomunicación en el centro de la ciudad y ponernos al servicio de nuestro pueblo generar una base mínima que nos dé beneficio material a todo el pueblo y que genere que nadie sufra por problemas y contaminados que no haya una sola familia que no haya un solo mexicano una sola mexicana que por tareas económicas se encuentre en condiciones de desigualdad de falta de oportunidades de falta de condiciones para desarrollar su potencia yo plantearía además que es muy importante que yo veo el primero de julio hicimos una hazaña ganamos la elección de la presidencia de la república y no es un asunto menor porque habíamos sido a procesos electorales y habíamos ganado nos habíamos en 2006 indiscutiblemente ganamos e impusieron la febril desagrado por los exos candela y no cosa y en 2012 nos volvieron a ser fraude y llegó a la presidencia en el medio penal entonces 2018 parecía imposible parecía a contracorriente esa posibilidad y se logró ese triunfo muy importante que nos llevó décadas de lunes y sin embargo pareciera que nuestro pueblo se espantó de su poder de su manifestación de poder de la fuerza de la confundencia de su decisión y ahora se repliega y nos plantea que les tenemos responsabilidades públicas que cómo vamos a resolver el cambio que cómo vamos a resolver el intermedialismo que cómo vamos a generar los apoyos que cómo vamos a resolver estas dificultades y yo le digo a la gente que la pregunta es equivocada la pregunta no es cómo van a resolver sino cómo vamos a resolver porque si bien es cierto que tenemos responsabilidades públicas tenemos una mayor responsabilidad el empuje de nuestro pueblo es fundamental yo estoy convencido que se requiere un proceso de democratización muy fuerte en todos los aspectos de la vida pública y las organizaciones del campo no son la excepción los partidos que se digan los parlamentos por supuesto las colonias los barrios las comunidades los pueblos las escuelas los centros de trabajo se requiere entendida la democratización como un mayor proceso de participación de decisión de politización de construcción colectiva y de empuje para el cambio de las condiciones que vivimos en el país estamos en una revolución y es una revolución sin violencia y a veces hay compañeros y compañeras que no se dan cuenta de este hecho que piensan que las cosas serían igual que podemos seguir con la misma inés con la misma dinámica y no es así yo en ese sentido y insistiendo en una intervención estrictamente política le comentaba a nuestro compañero alcalde que a todos los lugares a donde voy hago un llamado a la una hoy en la mañana en la plaza de Cuernavaca reconozco haberle dado a una mujer y sin embargo planteé la importancia de apoyar al gobierno estatal de cerrar filas y de empujar hacia un proceso de cambio en beneficio de la gente de acompañar a nuestros ayuntamientos en la tarea de la transformación que se está planteando y de ser muy limitados de estar abiertos los sectarismos a todas las expresiones políticas porque esta revolución tiene desde la derecha hasta la izquierda hay gente que nos critica la alianza con el verde por ejemplo dice que ¿cómo es posible? bueno el verde nos está apoyando en las decisiones en la cámara y nos está apoyando en procesos electorales donde su participación sin duda ha sido importante en Puebla por no ir más lejos si nos voltea el verde no se habría logrado ganar la gubernamentura del Estado entonces nosotros creo que tenemos que estar abiertos por supuesto que nos reservamos en derechos de admisión si se indica en el sagrado corazón de Jesús Calderón o José Dijera que viene con Dios a ese perro que no lo queremos o alcalde se acuente el Fox que son los voceros de la oposición pero sí que vimos de la apertura de la integración de la suma de hombres y mujeres que vienen del PRI que vienen del PAN que vienen del PPD que vienen de todas las expresiones políticas como evidentemente un ciudadano integrados en este proceso de transformación y de cambio y generar condiciones para que los mejores hombres y las mejores mujeres estén al frente de las responsabilidades yo creo que traemos muy diversas dificultades de unidad de claridad de hacia donde vamos puede estar el Plan Nacional de Desarrollo que esta semana se discute en un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y ahí está planteado reconociendo su lectura son 64 cuartillas ahí está planteado no sólo los problemas del campo y la visión para resolver los problemas del campo sino los problemas nacionales en general cómo recibimos el país qué estamos pensando hacer hacia dónde vamos a ir los programas sociales de apoyo que existen y las condiciones en las que estamos avanzando este primer año no funcionó con esto el presupuesto el presupuesto es la definición de a quién estamos apoyando y cómo lo estamos apoyando este primer año tuvo como prioridad el cumplimiento de los ofrecimientos de campaña y de los programas sociales establecidos el compañero presidente fue muy insistente que nadie planteara por importante que fuera su sector en especial o sea los productores del campo sí, sí, sí son muy importantes las mujeres los niños el medio ambiente una serie de muy larga vista de carencias de injusticias de desigualdades que le dio un riesgo y el compañero presidente insistió en que este primer presupuesto fuera sobre los más desfavorecidos y sobre el cumplimiento de los programas sociales ofrecidos en el campo pero un diagnóstico como el caso de nuestro compañero Guillermo nos obliga y la propia discusión que ha habido con sectores de productores del campo nos obliga a que el presupuesto de que finalmente sí tenga que contar con una importante inversión hacia los productores y las productores del campo que tenga que tener una definición muy fuerte que no sea como la que se hizo este año no solamente sobre el tamaño de la propiedad de los productores del campo sino que tenga que orientarse hacia garantizar la autosuficiencia alimentaria generar la infraestructura necesaria para la producción en el campo y generar las condiciones para romper con los intermediarios y se generen mejores condiciones para este importante sector de la población de nuestro país que además insisto como el propio compañero presidente lo dice es bien es lo grande comer y si es sin ninguna retórica porque sin la producción del campo simplemente no existiría el alimento y la vida de los seres humanos es por lo tanto un sector ciertamente castigado un sector muy atropellado muy injustamente tratado y que esta revolución sin violencia que representa la fuerte transformación debe ponerla en el centro de sus prioridades todavía con mayor fuerza y con mayor claridad yo cierro invitándonos a que el primero de julio compañero presidente está invitando a un una concentración a las cinco de la tarde en el zócalo capital ha sido un evento muy importante porque se cumple un año de nuestro tronco un año de esta hazaña que decimos que si solo esa lográramos habría razón suficiente para sentirse orgullosos hay orgullosos orgullosos hay que desesperados por la situación de violencia las dificultades la presión la desinformación considera que no es suficiente lo que hemos logrado y yo lo que hemos logrado mucho hemos puesto en el centro que los hijos y las hijas del pueblo tomen su destino en sus manos y tengan el control del rumbo que la patria va a tomar y eso no es un asunto menor la rabia y la desesperación de la derecha es por este motivo porque no toleran que hombres y mujeres al menos del corazón del pueblo estén al frente de las responsabilidades públicas del país y seríamos muy ingenios si solo vemos nuestra dificultad nuestra área nuestros problemas y seríamos muy ingenios si no nos damos cuenta que si no obligamos a nuestro gobierno que si no protegemos a nuestro a nuestro compañero presidente que si no lo acompañamos que si no lo fortalecemos no solo no habrá justicia para esta área sino no habrá para ninguna del país porque vendría un retroceso feroz que no se va a dar porque es muy débil la oposición pero no hay que subestimarnos son suficientemente perversos y la verdad es que nosotros debemos fortalecer a este gobierno hacer que se consolide acompañado en todos estos años que van a ser años muy difíciles de lucha pero también muy frutíferos y muy motivantes cierro planteando compañero presidente se comprometió a que a mediados del gobierno en 2021 el día de la elección de diputados y diputadas federales se pondría una boleta para la revocación del mandato en la cama de diputados aprobamos esta determinación con la oposición en contra que decía que el compañero presidente quería reeleger el polvo del asunto si les damos una herramienta para que puedan de manera civilizada y pacífica quitarse de encima a un presidente que no comparte y ellos esquizofrénicos decían que el compañero presidente se debía el senado paró esta reforma no quiso la oposición validar que el día de la elección se hiciera la revocación del mandato ahí tenemos un problema porque nosotros no contamos con dos tercios del senado estamos muy cerca en la cama de diputados en el senado no se tiene y esta ley ha quedado parada momentáneamente compañero presidente planteó que el 21 de marzo fue en dos la consulta y fue rechazado también por la oposición lo que es un hecho es que van a hacer todo por querer obligar a la renuncia al compañero presidente y nosotros debemos hacer todo por consolidarlo por apoyarlo en la comida y con eso hicieron un policial nuestro compañero alcalde una declaración que yo había hecho en el sentido en la cámara en un debate muy duro sobre esto sobre la revocación del mandato yo les decía a la derecha que si sería como el bajo o lo bajito estimaba que íbamos a estar los próximos 30 años en el gobierno y que si serían así de torpes como van hasta 50 años quizás y puede parecer un planteamiento retórico un planteamiento de campaña un planteamiento de ilusión no es así nosotros hemos llegado al gobierno para hacer una profunda transformación que requiere un número importante de años y que en este primer periodo se va a pasar de manera muy importante muy importante un nuevo presidente espera que en dos años se note la mejoría y seguridad y que en cinco años se haya pacificado y para eso lo propone un solo ejemplo de uno de los temas más dedicados que es el tema de seguridad uno pero me parece que para eso tenemos que lograr que el compañero presidente termine en el 2024 su mandato así es que es fundamental que sin perder nuestra condición de hombres y mujeres libres sin perder nuestro ejercicio crítico sin dejar de opinar lo que pensamos seamos siempre cuidadosos de la unidad seamos cuidadosos de no ser tontos útiles de la derecha y seamos firmes en la defensa de nuestros gobiernos no hay cheque en blanco para nada para nada los que estamos en las responsabilidades públicas sabemos que estamos ahí para servir que estamos obligados a un mayor compromiso que es con el ejemplo que se convoca a los demás a esta tarea tan importante de transformación pero yo quiero cerrar planteándoles sin ninguna retoridad que si la campaña se llama Juntos Haremos Historia no es una casualidad estamos escribiendo una página muy importante en la historia de nuestro país muy honrosa muy grande y hay compañeros y compañeras que no lo perciben pero acaban dándose cuenta porque hubo muchísimos hombres y mujeres que pagaron con su vida simplemente lograr que pasara lo que sucedió el primer día pero el parrón más lejos tiene con menos de 700 muertos solo por luchar porque se respetaba el voto de la ciudadanía y hoy quienes están al frente de este distrito político le dieron la espalda al pueblo le dieron la espalda a la izquierda se convirtieron en 100 muertos de lo que fue la principal fuerza política que se vio en el país nosotros tenemos un compromiso muy grande los partidos articuladores de este movimiento Morena PT PES que se dio su registro pues estamos trabajando en esta consolidación de nuestro gobierno con errores con dificultades con problemas con adversidades con diferencias que tenemos que superar así es que compañeros compañeras yo no me alargaría más simplemente diría que una manera de honrar a un gran revolucionario parezano ustedes como es el Emiliano Zapata que cumplió 100 años de su asesinato es consolidando el proceso de transformación que estamos impulsando el compañero presidente de su un gran social de su que empiezan a que se al que no de su ... ... ... ... ... ... ... Por el calor, pues yo tengo un calor de la chingada, ya le digo la verdad, no hay mucha diferencia, pero bueno, se decidió hacerlo aquí, creo que sin comisiones de comunidad, o sea, siempre deben ser más cómodos que las sillas de la plaza pública, pero creo que también nosotros debemos seguir manteniendo esos espacios públicos de reunión y de discusión, este, que son muy importantes y que permite, pues una participación, este, absolutamente abierta que estas cuatro...